Les presentamos el testimonio de otro exmilitar, el matagalpino Alfredo Morazán, quien al salir de la cárcel regresó a su casa para encontrar la vacía, porque todos sus hijos están en el exilio. Yvette Munguía nos cuenta la historia. Es como volver a vivir una nueva vida, fíjate, porque pasar tanto tiempo en encierro, con presión de la policía, día y noche, las 24 horas del día, más la platicadera de los mismos presos, entonces es una vida que uno la siente hasta rara. El día que Alfonso Morazán fue excarcelado, lloró amargamente. Fue sacado a hurtadillas de la cárcel en la que llevaba siete meses encerrado, sin darle tiempo para despedirse de sus compañeros presos políticos. Al volver a casa en Matagalpa, su familia no estaba para recibirlo. Nunca me lo esperé, a la edad que yo tengo, nunca había estado encerrado, nunca me imaginé recibir ese trato cruel que le dan a uno, y por un delito inventado. El militar en retiro fue detenido en Matagalpa el 22 de octubre de 2018, y durante el tiempo que permaneció en prisión, su familia comenzó a desmoronarse. Muy mal. Ya te imaginas. Estar preso, y que te rematen con un tipo de noticia de eso. Y no pude ir a la muerte de mi mamá, a la vela. Mi hermana, Alfonso Morazán, ella llegó un día después de la muerte de que habían enterrado a mi mamá. Yo la recibí como siempre en el chipote. Y de repente me dijo lo que había sucedido. En la cárcel los funcionarios no te comunican absolutamente nada. Estás totalmente aislado. Se puede morir toda tu familia, y vos estás viviendo una vida carcelaria como todos los días. La verdad ellos tienen un corazón bien duro. Bien duro, y pienso que es bien malo. La muerte de su madre el 30 de mayo de 2018, le trajo a la memoria recuerdos tristes de la Revolución Sandinista. Esta es la cuarta vez que yo no puedo participar en los funerales de un familiar. En defensa del proyecto revolucionario, que todos soñábamos en aquel momento, que todos lo creíamos, que todos dábamos el corazón por amor, sin tregua. En esa lucha, del 80 al 90, cayeron tres hermanos míos, defendiendo esos sueños de libertad, que es Pastor, Marvin, y Héctor. No pude ir a esos entierros, porque yo andaba con unas tropas de combate del Ejército Popular Sandinista y me encontraba en la zona de guerra. No me avisaron. En el encierro de la cárcel recibió tratos inhumanos, pero lo que más le dolió fue ver morir a un amigo. El encierro es cruel para todo ser humano. Lo último, el 16 de mayo del presente año, como a eso de las dos y media de la tarde, pues la muerte de nuestro hermano, Edi Montes, y como 10 minutos después de eso, pues la madre golpiza, que nos pegó la policía, junto con los custodias del penal de Tipitapa. Donde el 118 que habíamos recluidos en ese centro, hasta el momento, 97 salimos golpeados, reventados, unos convulsionaban, otros vomitaban sangre, orinaban sangre, se orinaban, y fue algo totalmente terrible. Morazán todavía lleva en su cuerpo las marcas de los golpes que aún no han logrado sanar. Hubo un momento que nos pusieron boca abajo a todos y eran más o menos como unos 400 agentes, bien armados. Nos tiraron bala, bombas de humo, lacrimógenas, nos dieron con esos bastones, con varillas, nos sometieron, lo cual, a eso nosotros no hicimos ningún tipo de resistencia, simplemente lo hicieron porque lo querían hacer. Y una vez que nos tenían boca abajo, brincaban encima de nosotros y gritaban, nosotros somos los cachorros de Sandino, griten, hablen, hijo de la gran puta. Entonces, son palabras que ni se deberían de repetir en televisión porque la verdad me da vergüenza el tipo de autoridad que tenemos. El ex militar fundador del Ejército de Nicaragua fue encarcelado el 30 de mayo de 2019 y trasladado hasta su vivienda ubicada en una colina en Matagalpa. La casa que empezó a construir para su familia hace 34 años estaba vacía y sus seis hijos en el exilio. ¿Cómo se siente volver a casa y encontrar una casa vacía? Es un golpe durísimo porque una persona como mí que ha dado tanto por lo que en un momento era alegría, lo que en el 79 le llamábamos la... que estábamos entrando a a la libertad porque acabamos de derrotar una dictadura militar y ahora 40 años después encontrarte que esa historia se repite y peor con todos mis hijos exiliados. Mis hijos nunca han agarrado un arma y espero que nunca la agarren porque las armas deben de quedar enterradas en el pasado. Mora Sanz se licenció del Ejército hace más de 29 años. Recientemente se graduó de abogado y hoy reciente tener que enfrentar otra dictadura. Yo lo que me siento simplemente es traicionado. Y que el aparato de gobierno sus autoridades no cumplen realmente con lo que dice la ley. Las leyes son bonitas y están escritas para buscar justicia o por lo menos aproximarse a ella. Pero lo que dicen los códigos lo que dice la Constitución lo que dicen los convenios y pactos internacionales son otra cosa. Daniel Ortega aquí impone su gusto. Y desgraciadamente pues hay personas que se prestan a ese juego sucio. A mí me da pesar me da lástima. y tú sabes aquí lo que hay es desgracia, miseria, soledad, desempleo. El exmilitar cuestiona a sus antiguos compañeros de armas por su complicidad con la represión. Nicaragua o por lo menos la mayoría de los nicaragüenses esperan algo del ejército pero algo mejor. Ellos conocen muy bien las leyes. Por ejemplo, la ley del ejército dice que él está para defender la soberanía nacional pero también tiene que resguardar a los nicaragüenses y nosotros aquí estamos manos arriba ante un ejército pasivo, ante una policía corrupta, ante un montón de paramilitares que es una tercera fuerza armada y la constitución política dice que en Nicaragua solo deben de existir dos fuerzas armadas, ejército y policía. Ajá, ¿a dónde ubican a los paramilitares? Ese es el llamado que hace el exmilitar Alfonso Morazán a sus compañeros de armas del ejército de Nicaragua. Unos días después de su excarcelación la dictadura cerró la farmacia Morazán propiedad de su hermana en Matagalpa en represalia porque se sumó al paro nacional. Hola a todos soy Camilo Egaña de Selena en Español les sugiero les recomiendo les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial NIC en YouTube de esa manera se rompe el muro el dique evitan los arpasos a la censura es lo menos que se puede hacer ¿vale? de la censura de la censura de la censura de la censura de la censura